La increíble historia de Antuna, del barrio hasta el Manchester City, ahora la rompe con el tri. Uriel Antuna se ha convertido en un referente de Chivas, y una gran promesa de la selección, de origen humilde ha tenido que superar distancias, trabajar mucho para consolidarse en un grande de México. Nacido en Gómez Palacio Durango, desde muy niño en una cancha de tierra, se notaba su talento. Inicialmente fue su hermano Kevin el que llamó la atención del Charlie Soccer, pero su estrella era brillante, y también se hizo un espacio en el equipo. El entrenador que al principio lo despreció quedó maravillado por el goleador de barrio que le prometió que era mejor que su hermano, y no solo por su fútbol, sino por su mentalidad. Barrio Las Flores, de donde es Uriel, es muy pesado. Inseguridad y poca calidad de vida hizo que el delantero trabajara día a día para superarse. Su entrenador Carlos Alberto vio la garra y coraje porque disfrutaba del fútbol, trabajaba como pocos, y como él dice, tiene una mentalidad chingona. Su crecimiento fue meteórico. Dos años después de entrenar en el pequeño equipo, llamó la atención de Santos Laguna, que rápidamente lo incluyó en sus filas. Con los laguneros vendían los éxitos. Subcampeón sub-17 en 2014, campeón de la Dallas Cove en 2015, y como su talento era superlativo, se le empezó a incluir en la sub-20 con la cual quedó campeón. Antuna estaba a un paso de la primera. Debutó con Santos en un partido de Copa ante Juárez, pero el sueño de debutar en primera se hizo realidad en el 2017 contra Pumas. Lo que seguiría sería un giro de 180 grados en su vida. Ese mismo año, se anunció su venta al gigante de Inglaterra, Manchester City. Aunque no veía minutos con los laguneros, ya estaba en las filas del cuadro Sky Blue. Un movimiento que sorprendió a propios extraños. La transferencia se dio por un convenio que tenía el equipo lagunero con el City Football Group, dueño del Manchester City. Este convenio hace que los jugadores dentro de las instituciones involucradas en el pacto puedan mandar a jugadores a fugearse en otros países con la posibilidad de debutar en un grande. Antuna superaba las expectativas de todo. Pero aunque estaba en Europa, sus ganas de trabajar y de superarse eran mayúsculas. El City no lo tenía mucho en cuenta y lo prestó al Groningen de Holanda para que se fogueara. Logró debutar en la Eredivisie, pero pasó más tiempo con el equipo juvenil. Jugaba poco y se empezaba a desesperar. Así que se buscó una solución que le ayudara en su carrera. En el 2017, Juan Carlos Osorio le dio su primer llamado a la selección mayor. Un sueño para cualquiera. Pero las cosas no salieron bien. Mucho se habló que su convocatoria solo se debía a que estaba cerca. Pues los juegos fueron en Bélgica y Antuna no tenía que moverse mucho y serviría como sparring para los que sí tenían oportunidad de ir al Mundial. Así que fue ninguneado por la prensa y la afición. No jugaría ni un encuentro. Uf, duro golpe. Su paso por Holanda fue corto. El Groningen no le daba minutos. Y se decidió de mutuo acuerdo con la autorización del City mandarlo al Galaxy de Los Ángeles a préstamo. Para que ganara ritmo y condición. Para que de una vez el joven pudiera convencerlos y llevárselo al Manchester City. Antuna una vez más empacaba maletas a una nueva aventura. Con el cuadro angelino Uriel volaba, generaba, anotaba. Estaba en su elemento. Demostrando todo el talento que tenía acumulado de largos viajes y estancias en Europa que no lo dejaban explotar. Estaba demostrando su mentalidad chingona. Estaba disfrutando. Era feliz. Para el 2019 Antuna había sido borrado de la convocatoria de la Copa Oro. Pero la lesión de un compañero le abrió las puertas. Jorge Sánchez se lesiona y se tiene que incluir a un elemento más. Antuna estaba en Estados Unidos y parecía que el capítulo del 2017 se repetía. ¿Quién es él? ¿Por qué lo llevan? El jugador estaba a punto de callar bocas. 15 de junio del 2019. Un día que nunca se le olvidará a Uriel. Ese día fue el día que salió del anonimato y respondió a todos los cuestionamientos. Una tarde mágica. Hat-trick contra Cuba y una asistencia. El brujo hacía que todos los que alguna vez lo habían despreciado ahora lo admiraran. En esa Copa Uriel fue uno de los héroes. Campeón con selección mayor y el fútbol mexicano a sus pies. Ese niño que jugaba en la tierra y que fue despreciado en todas las oportunidades que tuvo. Estaba saliendo avante. El City Football Group, impresionado por sus actuaciones con selección, le renovó el contrato. Pero la Copa Oro no solo impresionó al City. En México un grande decidió que era momento de tener al ex-antista en sus filas. No importando cómo. La Chivas sacaron la cartera y le pagaron al gigante inglés 12 millones de dólares por el delantero. La decisión era suya. ¿Seguir en el City vagando por el mundo? ¿O regresar a México con uno de los más grandes? Antuna recibía por primera vez ese voto de confianza que se le negó. Santos no lo usó. El City lo prestó. El Groningen lo ninguneó. La selección dos veces lo apartó. La decisión era obvia. Chivas sería su nueva casa. De un barrio muy bravo. Hacer estrella de Chivas y ganar títulos con la selección mexicana. Uriel Antuna apenas está escribiendo una historia indemorable a la que le faltan muchos capítulos. Ese héroe del barrio Las Flores con todo lo que ha conseguido ahora, aún se le ve en esa vieja cancha de tierra jugando con los niños. Como dice su antiguo entrenador Carlos Alberto, a pesar de que ya es profesional, juega en selección, todavía va a entrenar ahí con nosotros. Se pone a jugar con los niños. Él es un niño más. Uriel, nunca dejes de crecer. No. Uriel. No. No.